Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video de JD Sports Finalmente se hizo oficial, si, finalmente el club lo hizo oficial Lo que veníamos contando en el canal desde hace algunos días Lucas Diarte es el primer refuerzo internacional de FC Melgar El club lo hizo oficial a horas de la tarde Lucas Diarte va a jugar esta temporada en FC Melgar Un jugador que como pueden estar viendo ya hay fotos de él, jugador en la ropa de entrenamiento Un jugador que ya está en la pretemporada, que ya está a las órdenes de Pablo de Muner Ya conoció al plantel, pero bueno, lo importante es que ya se hizo oficial Jugador aún de Belgrano de Córdoba, llega a condición de préstamo Ahora lo vamos a repasar, también vamos a repasar cronológicamente todo lo que fue el manejo de la información En cuanto a la llegada de este jugador, porque para los que han estado viendo los videos Ya desde hace algunos días, se sabía que el jugador estaba acá, ya se sabía que se entrenaba con el club Ya se sabía que iba a ser jugador de Melgar para todo el 2024 Ya se sabía que iba a ser el primer refuerzo internacional, pero por supuesto Había que esperar el anuncio oficial por parte del club para poder contárselos yo En un video y poder hacer el repaso total de su llegada, de la información De que juega, es lateral izquierdo, es defensa Sí, defensa lateral izquierdo, pero que puede hacer toda la banda, también lo vamos a repasar Así que vendría a ser el primero de los tres refuerzos extranjeros que llegarían a FC Melgar Para esta temporada, así que vamos a hacer el repaso de todo lo que tiene que ver este jugador Para que lo conozcan a mayor profundidad y ver también algunas de sus mejores jugadas E inclusive goles que ha marcado en sus equipos previos a llegar a FC Melgar Así que nada, deja tu like, por supuesto comenta en la caja de comentarios Qué es lo que te parece este jugador después de ver este video Si te parece que es un buen jale, si te parece que va a aportarle al equipo Si te parece que la posición que han buscado en Melgar es la correcta Si te parece que va a rendir y por supuesto desearle lo mejor Desde el comienzo por lo menos darle el beneficio a la duda Obvio, obvio, bienvenido Lucas de Arte a FC Melgar Y que te vaya lo mejor, lo mejor posible Suscríbete, por supuesto, y activa la campanita para que te avise cada vez que suba un video de FC Melgar No quiero empezar, por supuesto, sin contarles que hoy, Viamas 22 El día que está saliendo este video Hoy sorteamos en vivo estas dos lindas camisetas de FC Melgar Las titulares 20-23 Hoy se van estas dos camisetas, gente, sí Así que no sé qué esperas No sé qué esperas para... Abajo en la descripción están los requisitos para el sorteo Hoy día se van estas camisetas Hoy las sorteamos, sí Rápido y sencillo Suscribirte al canal Unirte Conviértete en miembro del canal JD Sports Ve al link de Facebook Encuentras la publicación del sorteo Le das like Comentas a un hincha rojinegro igual que tú Y ya estás participando en el sorteo Tan simple como eso En unos simples pasos ya vas a estar participando No por una, sino por dos camisetas de FC Melgar Miren qué linda que está Sí, la titular de este año Hermosa Está totalmente hermosa Así que nada, gente Empezamos rápidamente Lucas Diarte es el primer refuerzo extranjero de FC Melgar Cierto que la presentación fue bastante tardía ¿Y por qué digo esto? Vamos a hacer el repaso La primera información oficial que salía sobre el interés de Melgar por Lucas Diarte Llegaba desde Argentina Dani Barceló el 16 de diciembre comentaba en Twitter Que Melgar estaba en búsqueda de un lateral izquierdo Horas más tarde el mismo periodista Que cubre Belgrano de Córdoba Que cubre el fútbol en Belgrano Confirmaba el nombre, sí Lucas Diarte Ex dirigido por Pablo de Muner Lo dirigió en San Martín de Tucumán Era el jugador interesado por parte de FC Melgar Esto pasa el 16 de diciembre, sí Ahora, el 17 de diciembre Daniel Arenas, también fuente que hemos utilizado en el canal antes El 17 de diciembre contaba que Lucas Ya estaba en sala de embarque Que estaba próximo a partir a Lima Que estaba próximo luego a tomarse un vuelo Lima-Arequipa Llegar a la ciudad Y que era cuestión de horas Era cuestión solamente de horas Para que el club pudiera presentarlo Esto pasaba el 17 de diciembre Ahora El 18 de diciembre El portal Sumesport contaba Lucas Diarte ya está en Arequipa Ya había llegado el jugador Arequipa Fue presentado a todo el plantel Y ya se encontraba en la concentración En el hotel Donde se está concentrando Fútbol Club Melgar Y ya estaba a disposición del entrenador Y ya inició la pretemporada con el club Esto pasó el 18 de diciembre Ahora me dirá Contábamos 16 de diciembre 17 de diciembre No hay información 18 de diciembre Ya se hablaba de que había conocido el plantel Ya había sido presentado Había llegado Ya se estaba concentrando y entrenando Inclusive Y el club no lo presentaba La presentación oficial ha sido hoy Recién la presentación oficial ha sido hoy Bueno En fin Son tiempos Tendrá que ver con documentos Tendrá que ver con Otros temas Que por ahí nosotros desconocemos Claramente Si no entiendo que el club Lo anunciaría lo más rápido posible Si ya está entrenando Con Con todo el plantel Y ya está ahí Con Pablo de Múner Su Viejo conocido Pero su nuevo entrenador Finalmente Ahora Vamos ya netamente A lo que tiene que ver Con la contratación del jugador Daniel Rodríguez Hinojosa contaba Lucas Diarte Llega a préstamo Por un año Ya que tiene contrato Con Belgrano Si Pero llega con opción a compra Es un lateral izquierdo Esta parte es importante Porque es una muy buena información Si Es un préstamo Melgar no está adquiriendo Este jugador libre Como por ejemplo Tomás Martínez No Por un ejemplo Para señalar a un extranjero Que llegó este año No Es un préstamo Jugador a calidad de préstamo Si El jugador pertenece A Belgrano de Córdoba Es más Tiene contrato vigente Con ellos Pero hay una opción A compra La podrá ejecutar Melgar Ya se habrá establecido Un monto O lo conversarán O lo negociarán Lo cierto es que Llega a condición de préstamo Hasta fines de este año Del próximo año O de la temporada 20-24 30 años de edad 1 metro 75 Su posición es de lateral izquierdo Es decir Que es defensa Es argentino De Tucumán Pertenece a Belgrano Como lo veníamos contando Ha pasado por equipos Como por ejemplo Estudiantes de la Plata Central Córdoba San Martín de Tucumán Y Belgrano Antes de llegar A Fútbol Club En el 20-23 En el año 2023 Es decir Esta temporada Jugó 28 partidos Marcó solamente un gol Y Para repasar Lo más cercano El torneo más cercano A este año La Copa de la Liga de Argentina Vemos que Fue mucho suplente Se lesionó en la última parte Del campeonato Encontró ahí Por el final Tres partidos de titular Pero Medio que fue perdiendo terreno Y medio que No era un titular Indiscutible En Belgrano de Córdoba En esta última parte De la temporada Lucas Diarte Ha sido entrenado Por Pablo de Múner Si El entrenador actual De Melgar Conoce al jugador En el 2022 Y en el 2021 Pablo de Múner Lo dirigió En lo que vendría a ser La mejor campaña Del actual entrenador De Melgar En otro club Diarte jugó 35 de 37 partidos En aquel 2022 Miren que siempre Jugó de titular Y casi siempre Jugó los 90 minutos Es una cosa impresionante Estamos hablando De la segunda división De Argentina Estamos hablando De la primera B nacional Inclusive si vemos Los números Del 2021 Es prácticamente similar Jugó mucho Lucas Diarte Con Pablo de Múner Si Jugó muchísimo Como han podido ver Titular indiscutible En estos dos años En donde estuvo De Múner Con San Martín de Tucumán Dirigiendo el ascenso argentino Diarte Recontra titular Diarte Completaba los 90 minutos Un jugador Con pocas lesiones Inclusive En un torneo Bastante complicado Gente El ascenso argentino Es bravísimo Competitivo No será un fútbol De alto nivel Pero es Tremendo Si es un torneo Bastante complicado Canchas difíciles Equipos aguerridos Y jugadores Que están buscando Si Llegar a primera división No es fácil No es fácil El ascenso argentino Ahora bien En qué posiciones Se destacó En qué posiciones Ha jugado Juega de lateral izquierdo Lo es cierto Es defensa Pero también Lo ha hecho De extremo izquierdo Es decir La posición Que por ejemplo Ocupaba Luis Iberico En Melgar Para que se den una idea También ha jugado De carrilero Si por izquierda Posición Que recién este año Por ejemplo Ocupó Y Amir Darrigo Entonces Es un jugador Que si bien es cierto Es lateral izquierdo Puede hacer De extremo Inclusive Casi jugando Bien adelante Casi como un delantero Tirado a la izquierda Puede hacer De carrilero Puede hacer De volante izquierdo Sea La configuración Sea la formación Que ustedes piensen Con línea de 3 Es decir Con carrileros Puede ser Con una línea de 4 Puede ser De defensa Puede ser Con una línea En el medio Como volante Por izquierda También en un 4-4-2 En un 4-3-3 Puede jugar De puntero izquierdo Es decir Que la banda La banda La maneja A la perfección Tiene experiencia Por ese lado izquierdo Y Si me preguntan a mi Puede ser el reemplazante De Amir Darrigo Yo les puedo decir Que creo que si Puede ser el reemplazante De Amir Darrigo Jugador que Recientemente Ha salido del club Que fue vendido O se ejecutó Su cláusula de salida Puede ser el reemplazante Y Amir Darrigo Tranquilamente Porque las posiciones Las recontra Conoce No solamente esto Por ejemplo Me dirán Experiencia internacional También la tiene Jugó Copa Libertadores Con Estudiantes de la Plata En el año 2018 Si bien es cierto No disputó Los 6 partidos De fase grupo Solamente jugó 90 minutos Contra Nacional de Uruguay Pero Formó parte de un plantel Que disputó Torneo internacional Estudiantes de la Plata Un equipo que todo el mundo Conoce Recontra famoso Recontra grande También en América En Sudamérica Por lo menos En esta parte Es cierto Jugó solamente 90 minutos Y experiencia Podemos decir Que la tuvo Con Estudiantes de la Plata Pero que Tampoco es Muy extensa Su roce internacional Pero bueno Con Estudiantes 90 minutos Frente Nacional De Uruguay Jugador rápido Jugador encarador Jugador que Mucho huevo Mucho huevo Jugador argentino De carácter Como pueden estar viendo En las imágenes Ha marcado goles Ha marcado goles De izquierda Es cierto No son muchos Pero recuerden también Que es un jugador Que su posición natural Es lateral izquierdo Si Se busca que defienda bien Se busca que tenga proyección Se busca que no le gane En la espalda Se busca que pueda sacarse Un rival de encima Es una posición Que en los últimos años Si Requiere Tanto Conocimiento en ataque Como conocimiento Defensivamente No es una posición Tan sencilla Como lo era antes Este 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 es Lucas Diarte Si Un jugador que Se puede Comer toda la banda Izquierda En un equipo de fútbol Puede jugar Como ya lo mencioné En diversas posiciones Es un jugador Que ya está entrenando Con el plantel Es un jugador Que ha llegado Hace días A Arequipa Es un jugador Que conoce El entrenador Si Pablo de Munder Conoce A Lucas Diarte Él Está chocho Él está ¿No? Contento De estar acá En sus redes En los últimos días También Más allá de la información Que veníamos contando En las redes También Él Compartía Todo lo que tenía que ver Con información Que lo relacionaba Con Melgar Es más En su Instagram Ya como pueden ver Lo sigue Tomás Martínez Lo sigue Galeano Lo sigue Bernardo Cuesta Inclusive Él ha cambiado Su foto de perfil Y ya está Con la ropa de Melgar Y la verdad Que es un jugador Que tiene la pinta De ser Una gran persona Un Está contento De la vida Con la oportunidad Que se le está brindando Así que veremos En su momento Futbolísticamente Futbolísticamente Cómo juega Cómo rinde Y cómo se desenvuelve Lucas Diarte En Futbol Club Melgar Primer Refuerzo Internacional Siguiendo la tónica Siguiendo la lógica Del administrador Que llegarían Tres por Puesto Bueno Faltan dos más Sí Estamos a la espera De los dos extranjeros Que llegarían Llegarían A Futbol Club Melgar Este año Para disputar La temporada 2024 Así que nada Gente Gracias por estar Del otro lado Deja tus comentarios Deja tu pulgar arriba Lo que más me ayuda Es el like Suscríbete Únete Para participar En el sorteo Así que nada Gracias por estar Del otro lado Y nos vemos En la próxima Chau chau